hola mis amigos bueno voy a hacer un tutorial voy a mostrarles a ustedes cómo se usa esta nueva línea de productos sobre todo este este esta línea de productos que son la muestra que sacó la compañía aquí se ven un poquito voy a bajar un poquitico esta cámara ok ahí está ok a mí esta línea me encanta mira que estos productos tan hermosos me encanta porque con esto tú puedes conocer cierto qué tan buenos los productos si te gusta no te gustan y demás cierto y lo que yo considero espectacular es que lo puedo llevar de viaje se me parece fenomenal siempre he pensado que la compañía debe ser producto más pequeño para poder llevar de viaje porque es un encarte con las aduanas y demás cuando viajamos livianitos hoy bueno este es el kit que viene en este paquete que se llama un kit un sample kit kit que este producto esto se ha vendido toneladas me parece increíble a mí yo he comprado mucho y he vendido muchos productos y por lo que estoy haciendo este vídeo para que tú puedas saber cómo lo puedes usar porque ya una vez que lo compras la pregunta es cómo lo usos muy cómo lo usas entonces cuál es la idea de este kit la idea es que los conozcas es que es que con una pequeña inversión con los que conozcas estos productos y decidas cierto cómo lo vas a comprar si vas a comprar el kit completo vas a comprar por unidades lo que tú quieras hacer en el futuro por ahora solamente se venden por kits ok entonces los primeros dos productos que tenemos aquí son esta es una limpiadora este es un gel que tú aplicas para limpiarte es como un jaboncito especial y recordemos una cosa muy importante esto es una línea de productos que tiene algo que es completamente único y fenomenal que se llaman productos que son bio adaptables qué significa eso de que el producto sabe cuando tú necesitas que el producto te cierre los poros atraiga humedad abrir los poros cierto está demasiado húmedo sea el producto maneja tu piel a mí eso me parece fenomenal mi esposa ya hemos tenido la misma sensación de que pronto por la tarde nos damos cuenta que tenemos la piel como como estiradita cierto es que es este producto llevamos dándolo por ahí unas dos semanas y los tiene encantados a mí me encanta porque muy suavecito de usar la piel se siente espectacular todos los componentes me parecen maravillosos deliciosos de usar estos chiquitos no los hemos empezado a usar porque no necesitamos usarlos tenemos los grandes de acuerdo con entonces esto es el que estamos ahorita promoviendo para que la gente lo conozca y por eso queremos mostrarte en detalle qué es esto entonces el primer producto es un limpiador tú dices aquí se llama se llama to be clean to be to be clean clean es que es para estar limpio que esto es una limpiadora ok como te decía es como un jaboncito te lo aplicas te limpias la cara y ya y listo perfecto y esta es una limpiadora también otra limpiadora que esta es para sobre todo las mujeres para que se limpien el maquillaje al final del día con un algodoncito o algo que lo humedecen esto se llama esto se llama day away este es un agua especial que lo que hace es limpiar suavecito la piel cuando tú has usado el maquillaje o cosas así parecidas o sea tienes dos tienes dos limpiadores cierto el primero normal para todo el mundo de acuerdo y el segundo para por la noche digamos para las mujeres por la noche nosotros volvemos a usar el limpiador de acuerdo usamos el limpiador por la mañana y por la noche ok o sea el que se llama to be clean ok ok estos son los dos limpiadores ok listo dos limpiadores seguimos con un producto que a mí me encanta este producto me tiene fascinado y este se llama brighter day y este es un exfoliante este producto te quita el tejido muerto me encanta porque es tú te lo aplicas y sientes como si tuvieras arenita pero imagínate un pedacito de arena partido tal vez en cinco pedazos para que te hagas una idea del tamaño de los granitos que tiene esto por dentro o sea tú te aplicas este producto y te folia la piel me tiene porque te digo me tiene encantado esto es muy poquitico de agüita aquí me tiene encantado porque esto te folia la piel de una manera tan agradable tan suavecita tan deliciosa me encanta y todos estos productos como te digo son parte del kit que significa bio adaptables ok contiene unos unos productos espectaculares para que tu piel esté lo mejor posible mantenerla joven mantenerla hidratada mantenerla bonita mantenernos bien por más años sobre para mí espectacular este producto me encanta que el que sigue es este este se llama el balance tóner este es un tóner el tóner que hace preparar la piel para que para el siguiente producto ok ahora una recomendación muy importante estos productos que lo aplican en la cara en el caso mío me aplico también en la cabeza para aquellos que no tengan pelo como en el caso mío la cabeza también y en el cuello muy importante mi mujer también se aplica en la parte de arriba de las manos por la mujer la mano de mi mujer parece menos de una mujer de 30 a 40 años y mi mujer pues ya pasó bastante rato por ahí ok pero es muy espectacular porque porque tú te lo aplicas en todo lo que tú consideres que es algo similar a la piel y que tú quieres que permanezca bien ok entonces este es el tóner ok te aplicas el tóner y luego que te apliques te aplicas este producto que yo no había que era tan bueno este se llama el celtrex ok el celtrex es un producto espectacular porque porque es un antioxidante que te protege de la piel contra los daños de los radicales libres que todo el tiempo estamos recibiendo de acuerdo protege te protege de las toxinas imagínate este producto tan increíble este tiene una técnica que se llama hydro flex que lo que hace es parecer como un común como un escudo protector para que repele todos los problemas que vienen del medio ambiente y cierto protege tu piel y la revitaliza estimula la producción de células nuevas de acuerdo y es un producto que hace tu piel saludable para mí espectacular me encanta este producto y el último producto es este que se llama el hidratante este producto a mí me encanta cierto porque es porque este es un hidratante que alimenta también la piel y este hidratante lo usas después de usar este se hace el último producto que va a aplicarte en la piel cierto lo usas por la mañana y por la noche ahora este tratamiento lo vas a hacer dos veces al día por la mañana y por la noche de acuerdo la única diferencia entre uno y otro es que por ejemplo el que es el exfoliante lo usas dos o tres veces a la semana de acuerdo no a toda hora ni dos veces al día dos o tres veces por semana y obviamente como hablábamos cierto si no eres tener una mujer pues no usas este para limpiarse el maquillaje de acuerdo pero básicamente es un producto espectacular que te va a ayudar a ti a mantener la piel más joven te va a rejuvenecer te va a proteger del medio ambiente te va a proteger de muchas cosas haciendo que tu piel se mantenga joven ahora lo más importante para finalizar es que este producto esta tecnología está esta tecnología que tiene incluida estos productos se sacó con base en una investigación muy grande que se hizo a nivel biológico ellos investigaron las plantas que crecen en condiciones muy difíciles como en los páramos en los desiertos en el clima frío cierto y se dieron cuenta de que esas plantas crecen se reproducen dan frutos y tienen hijos o sea las plantas viven como 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 se adaptan son normales de acuerdo eso se llama bio adaptación o sea es un producto que se adapta a las circunstancias exactamente esto tiene la misma tecnología son productos bio adaptables o sea este es un régimen que vas a te vas a enamorar lo mejor de esto es que con este con esta muestra pequeñita tú vas a poner probar este producto y vas a poder decidir a listo venga me venga le compro estos dos o estos tres o estos cuatro de acuerdo el kit viene de cinco productos de acuerdo y vienen tres tipos de kit uno para piel seca otro para piel normal y otro para piel grasosa o sensible de acuerdo entonces tú puedes escoger cualquiera de los tres kits estos vienen seis seis productos en este kit que te van a dar a ti una idea en general de cómo te va a funcionar el producto ok bueno mis amigos si tienes alguna pregunta déjamela saber por favor o pide a la persona que te dio este vídeo que te responde a las preguntas que tengas pero aquí lo más importante es que vamos a estar te dando información constantemente a través de este producto y los nuevos productos que está sacando la compañía para que tú conozcas que hay disponible para para ti para tu tipo de piel para sitios positivos tu situación para la que tienes tú para todo lo que tiene que ver con mantenernos jóvenes y bellos por más tiempo ok que estén súper bien espero que les haya gustado esta información espero verlos muy pronto adiós adiós gracias